El Dinamo Guadalajara A le remontó al Deportivo 1-2 en el gran partido de la jornada en la Liga Regional Femenina, encarreando el título de campeón de grupo. Los goles de Berta y Lucía emplean a 6 la distancia de líder sobre las deportivistas. Teniendo en cuenta que las verdinegras cuentan todos sus partidos por victorias y que las moradas se presentaban como su mayor adversario, se hace difícil un cambio en la cima de la competición. En cuanto a la cita del sábado, este fue un espectáculo con casi 800 espectadores en la grada. El Deportivo Guadalajara se adelantó en el primer periodo con un gran gol de Rique, superada la media hora de juego en un libre directo. Sin embargo, las de Santiago Encinar le dieron la vuelta en la segunda mitad por mediación de Berta y Lucía. En el primer gol, Berta se adelantó a todas en un centro del área. Y en el segundo, Lucía sorprendió a todos con un lanzamiento lejano.